No pierdo el tiempo, no estoy pa' eso, para chambear No tengo pretextos, tengo experiencias, son varios años que tengo en el ruedo Un presidencia, el Rolex va a brillar, no hay reversa, no volteo pa' atrás Aquí lo que mencionamos son hechos Ya trae gobiada y dos, tres camaradas que le brincan también a la raya Y se ofrece una cuarenta y cinco caballito bronco que escupe balas Con el guasón que siempre me acompaña, de arriba pa' abajo, moviendo lana Produciendo pa' que nada haga falta Soy una verga para los tratos y no es que me la tire de bravo Pero entre los hombres lo que vale es tener palabra De mis padres tengo la enseñanza que un hombre no se mide a la distancia Sino por los tanates que se cargan Y ahí le va compa rey de oros y vámonos pa' Culiacán mi compa Félix de herencia padre le estimo y de paso Ahí va un saludito para mi compadre sin palabra A dueño pa' lo que se plazca Como tenemos son varias hazañas, buenas y malas, altas también bajas Es el chiste de andar en la chamba Hubo traidores que me robaron, quién sabe dónde habrán quedado Y aún no hubo copia de esos chavalos, por ahí cuarenta y uno quedaron Tan bonito y fino que es trabajar, para que se andan metiendo a robar Aquí no hay espacio para esas lacras El rey de oros para ganar, la suela roja para caminar Yo sé que el toro no se me raja, aquí a un ladito lo mirarán Mis hijos para mí lo primordial y para que nada vaya a faltar Le ando chambeando para generar ¡Suscríbete al canal! Gracias.